El pasado 25 de marzo, Pilar Rubio y Sergio Ramos llevaron a su tercer hijo, el pequeño Alejandro, quien con poco más de dos semanas de vida ya ha hecho su debut en el Estadio Santiago Bernabéu. La ocasión lo merecía y la familia al completo quiso acudir al partido que jugó el Real Madrid frente al Atlético de Madrid para apoyar al jugador. Así, la presentadora disfrutó del encuentro junto a sus tres hijos, Sergio, que nació en mayo de 2014, Marco, el noviembre de 2015, y el recién nacido, que estuvo todo el rato descansando placidamente en brazos de su mamá. Ninguno perdió detalle del partido, que terminó en empate. Tampoco el hermano de Sergio, René Ramos, que también disfrutó de las mejores jugadas desde el palco, donde estuvieron acompañados por algunos amigos. Eso sí, no sólo el pequeño de la familia recibió todas las atenciones, sino que fueron sus hermanos mayores los que acapararon todos los flashes. Tanto Sergio como Marco se lo pasaron en grande correteando y jugando y no pararon quietos un segundo. Pilar, de 40 años, y Sergio, de 32, se conocieron en 2008, desde entonces, no se han separado. Tan felices y enamorados como el primer día.